¡Hilo! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lana! ¡Ilo! ¡Lana! ¡Ilo! ¡Molani! ¡Lana! ¡Hilto! ¡Imati! ¡Lana! 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 ¡Déa! ¡Déa! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cialo! ¡Hola! ¡Cialo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Hola! ¡Kialo! ¡Hola, Emuí! ¡Vamos aquí! ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Olay Olay So, während die ersten Rätsel sehr, sehr einfach waren, kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo die Rätsel ein wenig komplexer werden. Also, das heißt, ich muss die Solarzelle hier abdecken. Um... Jetzt muss Mui das Kabel durchbeißen. Jetzt decke ich die Solarzelle ab und den Strom. Aufzuschalten. Salz. Falsch. Schicke Mui dann dorthin. Ach, kann sie nicht. Ob die Tür öffnen muss. Hex. Mach. Geräus. ¡Vamos aquí, muy! ¡Cialo! ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ja, man hat kids mittlerweile schon, wo man zu packen muss, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.